hermanas y hermanos camarones al ajillo recetas más sabrosa que sueldo de congresista colombiano así como lo escuchaste qué belleza mira cómo se ve esa vaina de sabrosa para esta receta te vas a levantar unos camarones estilo langostino ojalá o sea grandecitos y a esto lo que vamos a hacer es a quitarle la concha mira eso te ayudas con las manos no tiene ciencia no tienen al otro mundo más te demora la quincena del cajero que lo que tú te vas a demorar pelando estos camarones y bueno hermanas y hermanos aprovechando que ustedes están aquí los invito una vez más a seguirme aquí en mi canal de youtube por favor suscríbanse me interesa que ustedes aprendan a hacer estas recetas tan fáciles y sabrosas también me pueden encontrar en facebook en tiktok y en instagram como arroba cocina y macramé una vez hayas pelado todos tus camarones les va a hacer el desvenado el desvenado simplemente hacerle un corte estilo cesárea y sacarle la avena y aquí te tiro este chismecito importante esta vaina es el intestino del camarón simplemente es donde ellos colocan sus excrementos más no quiere decir que si no retiras esto ya te vas a intoxicar eso es falso lo único que puede suceder si no retiramos esto es que nos pueda saber un poquito como a tierra y un sabor desagradable y nos dañe la receta un poco pero no es que con eso nos vamos a enfermar después los lavas bien te lavas tus manos y empiezas a hacer el otro proceso le echas sal pimienta un poquito de adobo mezclas todo y lo tiras en un chocoro en ese chocoro encima le va a echar un poquito de aceite y va a empezar a durar tus camarones hasta que te queden rojitos y bien bacán una vez vayan teniendo su color rojizo característico lo sacas de y lo pones un plato a esperar porque viene el siguiente paso así que levántate una cebolla blanca la vas a picar y también te va a levantar unos siete dientes de ajo que también vas a picar así que hermanas y hermanos en el mismo chocoro donde hicieron sus camarones ahí mismo van a tirar un pedazo de mantequilla para que vayan derritiendo y cuando ya esté más derretida encima le tiras el ajo que picamos y la cebolla que picamos también cocinas todo eso y dependiendo la cantidad de camarones miras que tanta crema de leche le vas a echar ahora a tu salsa yo me gasté un poco menos de un sobre así que ya que todo eso ahí y empiezo a meterle el palote a la olla como cuando el peto está caliente después a eso le tiras un chorrito de vino blanco porque eso le da un toque espectacular a tu receta revuelves todo y vienes a tirar cálculo integral de nuevo integra tus camarones a esa salsita cremosa y bacana y para darle un toque final le echas sal pimienta y le picas un poquito de perejil o cilantro si no tienes perejil y se los eches encima y listo hermana con esto tú puedes decir que aprendiste a hacer los camarones al ajillo hermano tú también porque aquí todos aprendemos para acompañar eso yo lo que hice fue rayar un plátano para hacerme unos patacones en ripio así que ayúdate con un trinche y con la mano y después le metes la espátula eso es un poquito de aceite caliente los tiras como cuando vas a fijar un patacón eso no tiene ciencia los vas volteando cuando ya estén doraditos y viene el paso que más nos gusta que servir y comer porque aquí es donde se ve el esfuerzo que hemos hecho así que hermana eso encima tirarlo tus camarones al ajillo mira cómo se ve eso de sabroso y bacano una vez más gracias por quedarte hasta el final te agradezco que compartan mis vídeos para que lleguen a más personas y seguirme motivando a hacer estas recetas tan espectaculares y bueno hermanas y hermanos esto es todo recuerda que estás en tu canal arroba cocina y macramé